A ver, contacto, ya que estamos aquí entrados en este ensayito, vamos a tratar de complacer a una parejita que nos pidió una canción, compadre, ¿se podrá? Ese es un chorro ahí, ¿pa' qué? Déjame tomar un trabano, mamá Te lubrique el ritmo ahí ¡Qué chula, bro! ¡Vámonos! ¡Échale, bonito! ¡Échale! ¡Ya! ¡Vámonos, dale, Pancho! ¡Ritmo! ¡Se llama! ¡Volvieron a ser! Complaciendo a la parejita que nos pidió esta canción ¡Me van a cazar luego, bro! Puedo no romcar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subir hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu piel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y así por tu amor volví a nacer Tu fuiste en la respiración Era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchear de nuevo el corazón Me pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarte a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vuelvas conmigo Por ir en tus brazos dulce amor Por eso yo quiero Y voy a dar un saludo especial Tu piel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y así por tu amor Y así por tu amor volví a nacer Por eso yo quiero Quiero casarme contigo Quedarte a tu lado Quedarte a tu lado Ter el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vuelvas conmigo Por ir en tus brazos dulce amor Por eso yo quiero Eres tú Eres tú ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Yeah, yeah! Esa gente la no ganes Y agua prieta, saluda ¡Saludos! ¡Uh! ¡Yeah, yeah! ¡Uh! ¡Uh!